Hola, ¿qué tal? Una de las cosas más odiosas que nos puede decir el médico es que tenemos que empezar a comer sano y que nos prohíban cosas que nos gustan, ¿verdad? Esto es probable que suceda si tenemos alguna enfermedad del corazón, hipertensión arterial, diabetes o ciertos tipos de cáncer. Las probabilidades de estas afecciones aumentan con la edad, como es lógico suponer. Pero aclaremos algo importante. No es lo mismo una dieta que una alimentación sana. Esta consiste en introducir cambios con los que poder vivir y hasta disfrutar de por vida. Las dietas, por el contrario, son temporales y como se renuncia a muchas cosas con ellas, casi todas se basan en prohibir calorías o ciertos alimentos, es posible que se tenga hambre y se piense en la comida todo el tiempo. No es de extrañar que cuando se acaba no nos podamos resistir a comer en exceso para compensar lo perdido. En cambio, comer una variedad sana y equilibrada de alimentos es mucho más satisfactorio y si se combina con actividad física es más probable alcanzar y mantener un peso saludable que si se opta por una dieta. La alimentación sana comienza con el aprendizaje de nuevas formas de comer, como añadir más frutas frescas, verduras y cereales integrales y reducir los alimentos que tienen mucha grasa, sal y azúcar. También incluye aprender sobre el equilibrio, la variedad y la moderación. Buscar el equilibrio significa que la mayoría de los días comamos de cada grupo de alimentos, cereales, alimentos proteicos, verduras y frutas y lácteos. Ah, y hacerlo atendiendo al apetito, comer cuando apetece, dejar de hacerlo cuando se está satisfecho. Una buena medida es llenar cuatro quintas partes del estómago en vez de parar cuando ya no se puede más. Buscar variedad implica atreverse a probar alimentos diferentes de cada grupo. Por ejemplo, no recurrir a una manzana cada vez que toque fruta. Esto ayuda a obtener todos los nutrientes que necesita el organismo. Buscar la moderación conlleva no tomar ni mucho ni poco de una cosa. Todos los alimentos, si se comen con moderación, pueden formar parte de una alimentación saludable. Incluso los dulces pueden estar bien. En primer lugar, hay que tener claros los motivos. ¿Es por mejorar la salud? ¿Por sentirse mejor? ¿Por dar ejemplo? A continuación, hay que pensar en algunos pequeños cambios factibles y sostenibles. Se puede tratar de un objetivo a corto plazo como comer una ensalada y una pieza de fruta cada día. También conviene establecer un objetivo a largo plazo como hacer una cena vegetariana a la semana. En cualquier caso, no es buena idea tratar de cambiarlo todo a la vez. Desde luego contar con el apoyo de otras personas puede ser de gran ayuda. Si los familiares y amigos se unen al reto, hay más posibilidades de asentar los nuevos hábitos. Pueden implicarse ayudando a preparar las comidas o intercambiando recetas sanas y ricas, así como consejos de cocina. Si resulta insuficiente, será hora de hablar con el médico o con un dietista titulado. También pueden venir muy bien buscar en internet grupos que apoyen la alimentación sana y que compartan historias de éxito. Y hasta aquí por hoy. En el próximo vídeo abordaremos cómo superar los obstáculos y los pretextos más comunes para no establecer una alimentación sana. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias.